Cuando sale ya el retador para los 70 kilogramos, Basulto, 1.78, del equipo Vidocamp, 27 años de edad para él. Javier Basulto el día de ayer marcó 155 libras en la balanza, 70 kilogramos. Exactamente el mismo peso que marcó el campeón, Paulino Ibalaba. Así es, recordemos que en este nivel de combate ya no hay una libre de tolerancia. Al ser un combate por el título de EMA, no hay una libre de tolerancia y los peleadores tienen que ser precisos en su manejo del peso. Vemos que ahora lo revisan los jueces antes de entrar a la reja. Bueno, Javier Basulto el surdo, en una de sus últimas peleas en el Perú, moqueó a su botonete en su mano izquierda. Yo creería que esa mano izquierda va a ser peligrosa esta noche y que el campeón debe evitarla. Veamos cómo se plantean, cómo se plantean de Basulto, de Álava. Vemos que Álava es un tenedor muy completo, con buenos esfuerzos del distinto, buen striping. Pero se enfrenta a un gran retador en Basulto. Así es, Díaz. Seguramente, Paulino buscará utilizar la lucha para alcanzar y conseguir una posición dominante sobre su partido. ¡Solo, Párez! ¡Vale, la reacción Álava! ¡Vale, la reacción Álava! En el que vean, los mejores álava, los hemos encontrado dos veces, un peleado total de ocho rounds. Cuarenta minutos, tomando el golpe, tratando de arrastrarnos un brazo o la cabeza el uno al otro. Es un tipo que tiene una muy buena quijada, con un muy buen control de lucha, con control posicional en el piso golpea también es un oponente bastante completo maneja bien la jaula entonces Basurdo va a tener sus manos bien pero viene la última final de la noche y él parece que va a dar un gran espectáculo ya dice la traga mi corazón dice la traga mi corazón señoras y señoras tenemos el título de los 70 kilogramos en juego Mauricio Álava defienderá su cinturón cuando su contrincante y oponente Javier Basurdo señoras y señores vamos a dar paso a la pelea estelar de la noche y en la esquina azul con un metro 78 de estatura un récord profesional de 12 peleas ganadas 5 perdidas y 0 empatadas su estilo predominante su estilo predominante el striker él representa a la academia Tido Khan señoras y señores recibamos con un cortísimo aplauso a Javier el Cholo Basurdo y en la esquina roja y en la esquina roja con un metro 78 de estatura un récord de 9 peleas ganadas 2 perdidas y 0 empatadas su estilo predominante el grappler él representa al team el valle señoras y señores recibamos con un fortísimo aplauso a Baurilio Álava y escuchamos las últimas indicaciones del árbitro igual este combate está pactado a 5 rounds va a ser un combate por el título Baurilio Álava pone el cinturón de los 70 kilogramos en juego se cierra la jaula y los dos peleadores están listos para las agresiones y para cometer Basurdo el zurdo con su mano derecha adelante Álava con la izquierda Álava girando en el lado buena patada de Basurdo Surdo con el tan fuerte esa mano derecha la mano derecha del zurdo que advertíamos iba a ser un problema pero ahora bien Álava veamos que Álava hace un gran derribo al single leg Álava busca la lucha y Basurdo le da la vuelta posición dominante de Basurdo Basurdo controla ahora trata de controlar la espalda busca la espalda tiene ganchos un gancho al menos difícil que le saque a Álava algo desde esa posición pero aunque ahora busque el cuello recordemos parece que busque el cuello peligroso peligroso y tiene controlado un brazo tiene controlado un brazo de Maurilio con sus piernas Maurilio tiene un solo brazo para defender Maurilio tratando de sobrevivir parece que están intentando meter la quijada para evitar la estrangulación Maurilio es un tipo muy duro tiene la mandíbula ahí metida pero consiguió una buena posición en Cholo Basurdo los pies cruzados tal vez Álava pudiera buscar una sumisión ahí logra liberar el brazo y ahora combate esa estrangulación logró meter la quijada y está buscando liberar primero un brazo y están secos entonces va a ser difícil para Maurilio girar pero es un tipo que domina el Zizitsu y no se va a dejar que sea fácil vemos que pero Basurdo insiste Basurdo insiste tiene un buen control de la espalda Basurdo mantiene cerrada la posición por atrás con un triángulo al cuerpo difícil de romper para Álava Maurilio se arquea para tratar de salir de esa posición desventajosa aprovechó Basurdo ese golpe y con la mano zurda para ganarle la posición a Maurilio y se encuentra el campeón en una posición desventajosa pero un tipo con tanta experiencia el corazón va a ser difícil que la encuentren no se rinde Basurdo y sigue buscando la sumisión Álava trata de controlar sus brazos y Maurilio va a tener que mejorar esa posición vemos que Maurilio no logra los dos brazos y golpea vemos que Maurilio no logra romper esa posición no logra darse la vuelta pero no se amilana a pesar de estar en una posición desventajosa mostrando corazón al campeón debemos considerar que Basurdo está haciendo un gran esfuerzo en mantener esa posición ese triángulo al cuerpo no es gratis para ese tobillo puede restarle movilidad al momento de ponerse de pie si es que Maurilio Álava logra salir de esa posición sigue buscando la estrangulación pero Maurilio cierra la mandíbula no logra girar por el triángulo que tiene en el cuerpo Basurdo vemos un grande de churas del retador en el piso Maurilio busca girar y no lo consigue por ese control de triángulo en el cuerpo muy bien establecido por Basurdo nos quedan un poco menos de dos minutos si se mantiene así el combate seguramente se va a llevar este round del retador pero Maurilio sigue defendiendo Maurilio no se deja estrangular mostrando su buena su buena técnica de Jiu Jitsu controla el brazo derecho de Basurdo para que no logre cerrar ese esa estrangulación que tiene muy muy cerca vemos que vemos que Maurilio sigue intentando meter la quijada porque persiste Basurdo en sus intentos por someter a Maurilio Maurilio tiene el control de ese brazo tiene el control de ese brazo y les queda un minuto ese brazo estrangulador ya vemos en ocasiones muy cerrado en la quijada y cuello de Maurilio parece que logró meter un brazo no Maurilio se defiende vamos Maurilio vamos a un minuto de terminar el combate y se rinde Álava se rindió el campeón Álava ha sido vencido en EMA por Basurdo era de peligro esta mano derecha y de ahí consiguió consiguió una posición dominante en la que logró alcanzar Maurilio a Maurilio Álava 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 defendió valientemente Álava defendió como varón por más de cuatro minutos hasta que se vio forzado a rendirse si veíamos 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 de ese brazo estrangulador muy cerrado en el cuello de Álava que finalmente no tuvo respuesta ante la estrangulación ante el mata león de Basurdo muy caballeroso Álava muy buen deportista se acerca a levantar la mano a su rival señoras y señores sigue viendo la decisión más visión de este combate señoras y señores a los cuatro minutos con doce segundos del primer round el ganador por su misión es triangulación trasera y flamante el nuevo campeón de los 70 kilogramos Javier el Cholo Basurdo gran pelea de Basurdo desarrollada principalmente en el piso bueno pues algo que te vas a decir de repente Mauricio para toda la gente que te vino a apoyar sabemos que eres un guerrero que eres un verdadero guerrero la gente te vino a seguir bueno pues lastimosamente el resultado no se dio como tú esperabas a veces se gana a veces se pierde que tienes que decirle a Javier y a toda la gente que te vino a apoyar en esta noche yo soy primero Javier gran deportista más te gusta la ganada soy el que cayó perdón al público de Quito me pude disculpas no fue mi noche así pasa la día que estamos otro día no fue el que no tuve pero esto simplemente hace más grande es que me hace feliz a ver no sientas lástima por mí esto es que me hace feliz es que es más grande me hace temer ahora una montaña que escalar para poder llegar donde quiero llegar no sé si no es rápido la entrega y se le rompe que pasa y se le rompe y se le rompe por el que tiene el que me hizo Igual seguimos siendo grandes en el Valle, siempre fuertes en victoria o en derrota, siempre fuertes, aún. Bueno, excelente participación de Mauricio Olava. Mauricio a veces se gana, a veces se pierde. Bueno, acá también tenemos alguien que, bueno, yo personalmente lo he venido siguiendo, yo he estado con él desde que he estado abajo, me siento muy orgulloso. Javier, has venido escalando, peleas buenas, peleas malas, has ganado o has perdido, pero bueno, ahora eres el flamante campeón de los 70 kilogramos que tienes que decirle a todo el Ecuador, a toda la gente que te está siguiendo en este momento. Yo no soy Quito, yo soy Ecuador para todos. Gracias a todos mis seguidores, a mi esposa, a mi equipo, que hacemos un gran trabajo día a día. Hay basurto para largo, esto recién empieza. Gracias Ecuador, gracias Quito. Para finalizar, bueno, Mauricio pidió la revancha, es posible que se dé, quizás no, puede ser en Machala, puede ser en cualquier otro lugar del Ecuador. Que hable con el organizador. Yo ahorita no tengo aire para seguir hablando. Gracias Ema, gracias Quito, gracias Jorge Rodríguez, gracias Ecuador. Señoras y señores, Javier Basurto, el flamante nuevo campeón de los 70 kilogramos.